Bueno, buenos días a todos, primero que nada en especial mis convolencias a la familia de Ida Payas, una gran mujer que iba a ser directora de la Escuela de Educación de la Universidad Estatal de la Distancia, una mujer comprometida con la educación y con lo que debe ser realmente la misión social de la universidad, una mujer que siempre se caracterizó por la mejora continua de su escuela y establecer los lazos de comunicación para que los estudiantes de la universidad contaran con servicios en una manera oportuna. Mi solidaridad con la familia de Ida y en particular con la Escuela de Ciencias de la Educación, porque todas las personas que conocimos a Ida, que compartimos con ellos, sabemos de las calidades de quién era Ida. Pero bueno, es parte de la vida, el nacer y un día irnos ante el superior. Un saludo cordial a doña Linet, que está hoy acompañándonos acá, y a los representantes estudiantiles, Albán y Daniel, que hoy están acá. Me agrada que nos vengan acompañando y que estén en este proceso de seguimiento para dar fe a la transparencia y de esta oportunidad que nos da la universidad para que las y los estudiantes de la universidad estatal a distancia tengan la, vamos a decirlo así, la oportunidad de poder expresar libremente cuáles son las inquietudes que tienen en relación con la gestión que debería tener la universidad sobre los servicios que deberían recibir nuestros estudiantes y el compromiso que tenemos todas y todas aquellas personas que laburamos de cierta manera con la universidad estatal a distancia. Un cordial saludo al personal del Centro Universitario de Liberia, que está también por acá. Me hubiera gustado que hubiesen más estudiantes. Lamento sinceramente que hayan tan pocos, porque esto es una forma de hacer universidad. Y sobre todo de que se comprenda la importancia de que este esfuerzo que hace la universidad estatal a distancia por medio del Tribunal Electoral de la Universidad, es una manera de poder compartir las inquietudes que tienen los estudiantes sobre el quehacer institucional. En todo caso, gracias a Onda UNED, todo queda grabado y pueden echar mano los estudiantes. Y yo les agradecería a la INED y al personal del centro, a la delegada electoral, que le indiquen a los estudiantes que hay un material que pueden acceder en la web de Onda UNED y de ahí pueden tener clara cuál es nuestra presentación. He utilizado estos minutos porque me parecía importante destacar quién era Doña Ida Fallas. Y gracias a la labor de ella quisiera más bien centrarme en cuál es la misión social que debe cumplir la UNED. La UNED fue criada en 1977 por demanda educativa de muchas personas, mujeres y varones, que querían optar por estudiar y no tenían la opción de ir a una universidad presencial. Allá en aquella época un grupo de personas optaron por impulsar un proyecto ante la Asamblea Legislativa antes, en 1976, y fueron a defenderlo para poder crear una universidad que en aquel entonces nadie se imaginaba. Su misión siempre será, y así lo dice la ley, preferentemente atender a aquellas poblaciones que por alguna razón geográfica o de familiar o personal o de cualquier índole, no puedan acceder a la educación presencial universitaria. Le asignaron una noble misión a esta institución y es llegarle a las poblaciones más vulnerables de todo el país. Esa misión que tiene la universidad se refleja también en todos los otros artículos que tiene la ley de creación, la ley 6044. En esa ley se destaca cómo la universidad estatal a distancia debe darle oportunidad a cualquier mujer o varón que pueda ingresar acá a obtener un certificado o un título universitario. Puede optar por un técnico, que no necesariamente requiere haber concluido la enseñanza secundaria, o puede optar por un grado académico, si es lo que desea, y para eso se solicita el requisito de haber concluido la enseñanza secundaria. ¿Por qué digo todo esto? Porque el eje principal de mi plan de trabajo es precisamente la persona. Y en eso es cuando ustedes tienen oportunidad de leer el brochure que les entregué, y ahí ustedes podrán notar que no hay universidad si no se atiende a los estudiantes con la forma en que realmente le demanda la misma ley. La razón de ser de una universidad que le hace honor a esa condición es precisamente el poder, y me voy a acercar para que todas las personas puedan tener el brochure, porque como entraron por la otra puerta, supongo que no lo tienen, la señora de atrás y el compañero del centro. Pero quisiera que comprendieran que esa noble misión de la universidad es muy importante. Esta universidad es diferente a las otras, y cuando uno la logra conocer sus raíces, y a quién es a lo que tenemos que llegarle, se enamora de esta universidad. Esta servidora propone su nombre por segunda vez para llegar a la rectoría, lo hice hace cinco años, precisamente por su trayectoria de 31 años de ser tutora de la UNED. Nosotros veníamos a dar tutorías, siempre en matemáticas, yo soy de matemáticas, siempre defendimos que los estudiantes más alejados son los que tienen que tener prioridad. Así como venía a Liberia, fui a Río Fío, fui a Zambito, fui a La Cruz, que ayer estuvimos en La Cruz, y conocimos a Costa Rica a través de la Universidad Estatal a distancia. Esa es la razón de ser de la universidad, fundamental en tres actividades sustantivas, la docencia, que es la oferta académica, la investigación, que es la generación de conocimiento, y la extensión o acción social, como se le llama, que es el motor para poder llegar también a ciertas poblaciones que requieren de la universidad. Quisiera nada más destacar que los otros seis restantes ejes son el sistema de gestión académica, la universidad y sociedad, la internacionalización y la cooperación, el desarrollo del talento humano y su relación con la gestión, y al final el Eje 6 es como quisiera que esta servidora fuera a la UNED en el 2019. Quiero decirles que mi gran aspiración, porque alguien podría decir, señora, ¿por qué tanto insiste usted en quedar en la UNED como rectora? Es porque conozco la política, he dado mi vida por esta universidad, la llevo en la sangre, y me enamoré de la trayectoria de esta universidad cuando tuve la oportunidad de mirar la cruda realidad que viven muchas poblaciones y que hoy la universidad debe cambiar su gestión porque está concentrada en el gran gama. Su oferta de atención a los estudiantes está de Cartago a Palmares, mientras que a los estudiantes de las zonas alejadas no se les está brindando los servicios. Bueno, esta servidora lo que quiere es que vuelva a las raíces, no es el pasado, porque hay cosas buenas del pasado que hay que rescatar, y dejar de lado ciertas situaciones, como que la tecnología es la solución a todo. No, no es así. Es un elemento muy poderoso y debemos contribuir a reducir la brecha digital. Pero lo más importante, lo más relevante de una universidad, como es la misión social de la UNED, es cumplir con los estudiantes, es darle los servicios académicos de vida estudiantil y administrativos que requieren para que puedan salir adelante, mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Y en ese sentido, pues quisiera que ustedes lo tuvieran presente. Yo quisiera una universidad donde diga la universidad estatal a distancia, es reconocida en el contexto nacional, pero la defienden con cariño la zona más vulnerable de este país. Ahora, cuando vengan las preguntas, cualquiera que me hagan, cualquiera que quieran hacerme, con gusto la contesto. Muchísimas gracias. Perdón, doña María, todavía tiene 12 minutos. Bueno, como dicen que tengo dos minutos, bueno, no importa, doña Rosa, en todo caso quiero decirles que con muchísimo gusto yo corto acá y en las preguntas haré cualquier aclaración. Bueno, muy buenos días a todas y a todos los presentes. Doña Marlene, un saludo muy cordial. Compañeros estudiantes, bienvenidos a esta charla, a este conversatorio que vamos a tener hoy. Doña Lisset, qué dicha que está con nosotros, señores del tribunal, y a todos los compañeros que por Ondones nos siguen, muy buenos días. Hoy es un día donde se mezclan una serie de emociones, señores de la Federación, disculpe, muy buenos días, donde se mezclan una serie de emociones, donde nos deja una compañera, a la cual yo tuve muy poca oportunidad de conocer, pero por tus horas te conocerás, te conocerán, y la gente de la Escuela de Educación sé que la quiso mucho, y mis respetos a este grupo. Sin embargo, por mi forma de ser, y a pesar de que me duele, y al igual que la Federación, el señor candidato Don Luis, que decidió darle prioridad a esta cercanía con esta persona, mi decisión fue respetar a los compañeros estudiantes de Liberia, y cumplir con el compromiso que hoy tenía de venir a explicarles mis proyectos y por qué estoy promoviendo un cambio net. Ese cambio net lo estoy promoviendo por estos pequeños detalles, porque sí, duele mucho, duele mucho la partida de un ser querido, pero ante los compromisos es más importante cumplir con nuestros compromisos. El día de hoy no me pude presentar, tenemos poco tiempo, mi nombre es Rosa María Vindas, soy de primera profesión egresada de Economía de la Universidad de Costa Rica, máster en Comercio Internacional, licenciada en Recursos Humanos, catedrática universitaria, que tuvo la suerte, después de pasar por la Asamblea Legislativa y aprender lo que es la teología de la norma, llegar a la UNED, a la Oficina de Recursos Humanos, donde aprendí cómo se violentan en la Universidad Estatal a distancia los derechos laborales y una serie de normas. Eso fue lo que me impulsó a ingresar a esta campaña. He sido una persona muy positiva, y quienes pueden estudiar mi vida van a ver que por donde pasé dejé huella, dejé huella con alegría. Nunca me distinguí como una persona problemática, estigma que ahora me pueden dar en la UNED, por decir lo que pienso y por decirlo cuando lo pienso. La menor de tres hermanos aprendió con ocho hombres y cinco mujeres después de nacer, después de seis hombres, a luchar por los derechos, a hacer valer nuestros derechos, la equidad, el respeto, la equidad verdadera. Y entonces, cuando ingreso a la UNED, decido luchar por la equidad y la transparencia. En mi programa de trabajo, ustedes pueden ver que hay cinco ejes. Calidad, tecnología, respeto a las competencias, transparencia y equidad. Y es esa, hoy voy a darle vuelta a mi discurso y voy a empezar por la transparencia. Los invito a que lean mi programa, ya sea en la UNED, o que vean, sigan la trayectoria de todo lo que he dicho con respecto a la calidad. ¿Qué quiere decir calidad? Atención a los estudiantes real. Que el centro universitario tenga las competencias y tenga un respeto por lo que el centro quiere. No es Sabanilla el que rige. Sabanilla, allá en Sabanilla que tome las decisiones. Pero en Guaracaste, en Liberia, es el centro de Liberia. Los estudiantes tienen que ser oídos. Los estudiantes tienen que expresar sus sentimientos. Hay que evaluar al tutor. Hay que saber por qué en nuestra oferta académica no vienen ciertos cursos que son necesarios. Hay que conocer la norma. Y a diferencia de lo que doña Malen, a la cual respeto mucho, indica, la ley no dice que la UNED está para las poblaciones más desposedidas. La UNED dice que, en el artículo 1, que la UNED está para llevar la educación superior a distancia por los medios de comunicación social a todo lado. Pero resulta que hasta la fecha la administración no ha definido cuál es el modelo pedagógico a distancia. A la fecha la administración lo que indica es que ha cumplido compromisos cuando, si bien es cierto, lo ha cumplido para un grupo, no lo ha cumplido para todos. A esa gente a la que la administración le ha cumplido y la ha oído, yo la entiendo. Ellos no necesitan un cambio. Pero a mí me enseñaron que por equidad a todos hay que darles por igual. No puede ser que en los centros universitarios, los estudiantes se sientan solos. No puede ser que en los centros universitarios no lleguen todas las tutorías. Y no es decirle a doña Leset que haría usted si viniera aquí las 1043 tutorías, porque ella sabe que no requieren las 1043 tutorías. Que se vengan acá las que ella requiere, pero igual que se hace acá, que se haga en todos los centros. Y que si necesitamos secretariados, si necesitamos cursos de matemáticas, si necesitamos concluir el programa de bibliotecología, por ejemplo, que sea el centro y que lo pida y que la cátedra cumpla. Que nuestros tutores sean seleccionados por un medio técnico de competencias y que un tutor que no esté identificado con la UNED no nos trabaje como una extra en la UNED. Que tengamos tutores regionales a los cuales podamos acudir. No nos pueden mandar a todos desde Sabanilla, porque desde Sabanilla no pueden resolver los problemas de Liberia. Necesitamos también acompañamiento real al estudiante. Necesitamos estudiar nuestras ofertas académicas donde estamos perdiendo competitividad. ¿Por qué? Porque las universidades privadas en tres años gradúan un profesional y la UNED, aún siendo subvencionada, donde un 30% tiene beca, pero un 70% no tiene beca, resulta que sale relativamente más costosa estudiar que un centro privado. ¿Qué ha pasado? Compañeros, ¿cómo les puedo decir yo que la UNED está mejor que hace cuatro años, cuando los problemas de hace cuatro años subsisten? Cuando el estudiante no se siente acompañado, cuando la UNED no está posicionada en el mercado. Yo sé que muchos de ustedes y yo llevamos a la UNED en el corazón, pero salgan a la esquina y pregunten, ¿ustedes saben de qué es la UNED? ¿Qué es la UNED? Todavía mucha gente no sabe. Y teniendo un centro de audiovisuales y de producción, teniendo posibilidades de utilizar los medios de comunicación social, ¿qué es la misión de la UNED? Muchos en Costa Rica no conocen qué es la UNED. Más aún lo ha dicho el señor rector, cuando ha querido justificar la inversión de 90 millones, de los 200 millones en pasantía, para la visita de nuestros encargados de centros universitarios a España, para ser calificados y aprender de la educación a distancia, que la UNED a nivel internacional está en un nivel dos de educación a distancia. ¿Cómo puede ser que digamos que la UNED está bien? ¿Cómo puede ser que por más lealtad que tengamos, digamos que la administración ha actuado bien, si estamos en un nivel dos de educación a distancia? La UNED tiene que ser número uno. Y tal vez muchos de ustedes no me conozcan. Y tal vez muchos lleguen a pesar de que Rosa Vindas es una persona problemática. Pero cuando yo veo que nuestro administrador decide que antes que los estudiantes está una amistad a la que todo nos duele, no puedo estar de acuerdo con las decisiones que de esa forma toma la administración. No puedo estar de acuerdo en que se prevalezca de su cargo como rector para que la federación de estudiantes los siga por todo lado. Está bien, qué dicha, nos acompañan. Pero nos sacan a los funcionarios, a los estudiantes de la federación en ciertos momentos para reunirlos precisamente en las épocas que el tribunal ha decidido convocarlos. Y después prevaleciéndose de su cargo, se reúne después con los estudiantes una vez que vio el esfuerzo que hicimos los candidatos para llegar a determinar las necesidades del área. No de justo Luis Guillermo Carpio. Eso no se hace. Y lo tengo que decir porque es real. El último minuto quiero aprovecharlo para felicitar a los luchadores como yo, don Luis Paulino, doña Lisset, felicidades. Felicidades a usted, licenciada Chávez, encargada de género, porque hoy la UNED celebra la declaración de la Universidad Estatal a distancia como institución libre de discriminaciones y respetuosa de las diferencias. Yo tengo que pedir las disculpas del caso porque la semana pasada cuando vi en la sede central ondear la bandera arcoíris, me sentí mal. Pero me sentí mal y tuve que aceptarlo que fue por mi desconocimiento de la norma. Hubo todo un acuerdo donde el día 9 de mayo del año 2013, doña Marlene como parte del Consejo Universitario, don Luis y todos los miembros apoyaron esta nueva... Bueno, disculpa, voy a robarme un minuto por hoy. Apoyaron esta nueva decisión de hacer que la UNED apoye los grupos minoritarios, entre ellos los que luchan contra estas discriminaciones de la homofobia. Felicidades a todos los que luchan por sus derechos y disculpen por haberme atrasado un minuto. Bueno, ahora vamos a tener un espacio de preguntas y consultas o comentarios que ustedes deseen plantearle a las señoras candidatas. Las señoras candidatas van a ir anotando ahí las preguntas y, bueno, quisiéramos conocer sus opiniones y que ustedes también les planteen esas consultas a las personas candidatas para que ellas se lleven también esas inquietudes y entonces puedan de alguna manera resolverles a ustedes estos problemas, ¿verdad? Entonces, me gustaría... Buenos días, mi nombre es Rebeca Padilla, soy funcionaria de aquí de la UNED de Liberia, trabajo con los proyectos de extensión en el programa de regionalización interuniversitaria desde el año 2009. Y quisiera... Me interesan dos áreas, saber las acciones, si ustedes pues quedaran como rectoras, saber las acciones que tendrían en dos áreas específicas y sí les agradecería pues respuestas bien concretas en cuanto a eso. En cuanto al estudio de investigación de género de la UNED, me gustaría saber cómo lo fortalecería o más bien cuál es su posición hacia este instituto y también me gustaría saber cuál es su posición hacia los proyectos de extensión y de regionalización de la universidad. ¿Alguien más? Les recuerdo que esta es una oportunidad para conversar frente a frente con las candidatas. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Lineth Camacho, funcionaria de Liberia. Revisando los planes de trabajo de cada una de ustedes, no veo tal vez con mayor detalle cuál es la posición, ¿verdad?, de ustedes si quedarán como rectora para desarrollar lo que es la educación no universitaria, en este caso el CONED. Me interesa porque nosotros tenemos el CONED y esta ha sido una oportunidad para que muchas personas adultas puedan lograr tener su noveno o su bachillerato y puedan tener una mejor calidad de vida, ¿verdad? Entonces, no veo dentro del plan de trabajo una propuesta que pueda promover un proyecto como CONED o que pueda sustituir un proyecto como CONED. Segundo, tampoco dentro del plan de trabajo no visualizo bien la parte de extensión e investigación regional. Con fondos CONARE tuvimos oportunidad, muchos centros, de poder desarrollar muchas habilidades en la parte de extensión y por lo tanto investigación, porque siempre se hace un poquito aunque sea investigación. Entonces, no veo una política, ¿verdad?, como clara o dentro del plan de trabajo. Ese trabajo que podrían hacer ustedes como rectoras, como futuras rectoras en la parte de desarrollo regional. Los centros tienen que ir visualizándose como instituciones que puedan desarrollar mucho trabajo con la comunidad, con la sociedad civil y con otras instituciones. Bueno, yo creo que la parte de extensión e investigación viene a fortalecer, además de que actualizar conocimiento, ¿verdad?, para las escuelas y no veo, digamos, dentro del plan claro esa parte, ¿verdad? Entonces, me gustaría saber qué piensan ustedes, cómo lo trabajarían si quedaran como rectores. Buenos días, mi nombre es Valentín Rodríguez, estoy cursando la licenciatura en informática educativa en estos momentos. La duda mía, como dicen ustedes, los que estamos estudiando en la universidad, en estos momentos somos unos enamorados por el sistema que tiene, ¿verdad?, que nos da mucha oportunidad, sobre todo a las personas que laboramos. La preocupación mía, en este caso, es sobre las carreras que en su momento no tiene, digamos, la sede de Liberia. Por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que es la música. Me gustaría que tuviéramos aquí un buen laboratorio de música. Me imagino marimbas, me imagino música de diferentes grupos folclóricos, ¿verdad? Y a mí me interesa lo que es el saxofón, lo que es la parte de percusión. Pero en este momento la universidad no me ofrece esa oportunidad. Entonces, ustedes están proponiendo cómo atraer más, sería que estudiantes en esas áreas. Entonces, ¿cómo harían ustedes para fortalecer que las diferentes sedes tengan carreras para diversificar, ¿verdad?, más la población de los NET. Gracias. Buenos días, mi nombre es Emilia, estudiante del CEU de Liberia. Mis inquietudes son las siguientes. Hablan de calidad y mejoramiento, ¿verdad?, de la educación. Yo quisiera saber cómo van a hacer ustedes o cuáles son sus propuestas para el acompañamiento al estudiante, ¿verdad? Y cómo van a mejorar, por ejemplo, la tecnología de la que usted habla, doña Rosa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí tenemos muchos problemas, las personas que vivimos lejos no tenemos acceso muchas veces a internet o tal vez a internet, a computadoras. Entonces, ahora todo se trabaja con plataformas. También a veces nos exigen asistir a tutorías, honestamente, de mi parte, lo único por lo que yo he sentido que la universidad es a distancia, es por los viajes hasta San José, lo más cerca hasta Cañas, ¿verdad?, para asistir a una tutoría. Entonces, yo quisiera saber cómo se va a fortalecer eso y cómo nos van a ayudar. Gracias. Buenos días, mi nombre es Cintia Valdelomar. Quiero preguntarle a las señoras cuál ha sido la experiencia en este proceso. Y también quiero preguntarles, al quedar alguna de ustedes, ¿cuánto tiempo más tenemos que esperar para tener el tutor aquí? Gracias. Buenos días, mi nombre es José Daniel y soy estudiante de acá de Liberia, en la carrera de licenciatura en Comercio Internacional. Y son dos preguntas. José Daniel, sí. Son dos preguntas específicamente. Uno, ¿qué acciones específicas se van a tomar para poder tener las tutorías acá en la zona? Tal vez, creo que soy el único en esa carrera acá, ¿verdad? Entonces, es un poquito más difícil. Comercio Internacional. Pero, por ejemplo, mi mamá, mi esposa también han trabajado, han estudiado acá en Educación y nunca han tenido una tutoría, ¿verdad? Y en este último cuatrimestre me pasó que en uno de los cursos las tutorías eran en San José y resulta que el profesor incluía en los exámenes cosas que solamente se habían visto en las tutorías. Entonces, yo me venía a dar cuenta de eso la semana antes del examen o el día antes inclusive que decía, ah, tal cosa que vimos en la tutoría va a salir en el examen, ¿verdad? Entonces, por ahí uno se siente un poquito frustrado porque trata de dar lo mejor de sí y eso se lo impide. Y el otro punto es, ¿qué van a hacer ustedes en su puesto para dar a conocer a nivel de mercado la universidad para eliminar ese concepto de que la universidad es durísima, que la universidad es tal vez para gente súper dotada, que es lo que se menciona, y transmitirle sobre todo a los trabajadores que la universidad es una excelente oportunidad para una persona que está trabajando, que tiene familia, que no tiene tiempo para ir a la universidad a tres horas de clases, que pueda utilizar eso. Entonces, ¿qué se va a hacer a nivel de mercadeo para promocionar la universidad en ese sentido? Bienvenidos a los compañeros y compañeras estudiantes que acaban de ingresar. Estamos en este momento en un periodo de preguntas hacia las personas candidatas. No sé si alguna de las personas quiere hacerle alguna consulta a alguna de ellas. Muy buenos días, señora Víquez. Señora… Sí, perdón. Mi pregunta es la siguiente. Para las dos, como nuevas rectoras. Yo presento a la institución Conec y me gustaría preguntarles por qué. Estábamos leyendo el periódico Ato Contecer y no aparecemos como plan de trabajo. Entonces, me gustaría que nos metieran el hombro y que nos explicaran por qué. Gracias. Gracias. Sí, buenos días. Mi nombre es Luis Esteban Madrigal. Trabajo en el estado de Liberia. Mi pregunta es para ambas. Estoy a cargo de atender Luis Esteban Madrigal. A los privados de libertad, aquí en el calle. Mi pregunta es, ¿cuáles son las acciones o qué implementarían ustedes para atender a esos estudiantes para que culminen sus carreras? En ese momento tenemos dos casos de los estudiantes que estudian la gestión turística sostenible y no se pueden graduar porque hay como dos cursos que ocupan plataforma virtual. A ellos estar en el centro penal no pueden cursar sus cursos. Y si la pena es de cinco o diez años, entonces pasarían hasta diez años para obtener su certificado. Entonces, ¿cómo podría en ese caso? Ustedes atender a esa población. Gracias. 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 ¿Hay alguien más? Si no le damos la palabra a Doña Liss... El Inet, perdón. Muy buenos días. Bueno, igual yo represento de CONED. Estoy ya en quinto año. Igual la pregunta es para ustedes. Igual leyendo aquí ustedes... Jessica, ustedes se enfocan igual en solo la universidad. Pero no ven que para llegar a eso, ni seríamos nosotros como tal vez la parte más importante. Porque para llegar a sus propuestas o todo el fortalecimiento que le hacen a la UNED, deberían también pensar en nosotros. Porque para nosotros ir viendo las oportunidades que tenemos. Igual, digamos, yo ya, si Dios quiere, si años hago, pero vienen las generaciones atrás. Entonces, igual necesitan como ver propuestas. Y todo es la universidad, la universidad, y nosotros no están, porque algunos somos madres de familia, otros, este... Y tal vez por la edad también, que no podemos... Ya que somos como la parte casi, la UNED, el CONED es la parte única. Porque nosotros mayores de edad no en todos lados podemos estudiar. Salome. Gracias. Linet de Liberia. Este... Se me olvidó preguntar ahora que hay un acuerdo muy importante que es el 2021, ¿verdad? Y bueno, y donde doña Marlene también ha trabajado bastante por ese acuerdo, que son los procesos de desconcentración administrativa o el proceso de desconcentración que debería dar la universidad a nivel nacional también. Entonces, me interesa saber cuál ha sido el papel de ustedes, digamos, ya para la ejecución de este acuerdo. Actualmente hay unas comisiones que están trabajando, ¿verdad?, para la ejecución de este acuerdo. Y si ustedes quedaran como rectora, a mí me gustaría saber cuál sería su participación o impulsión, ¿verdad?, para nosotros por fin lograr, ¿verdad?, aplicar este acuerdo. Y algo muy importante es la participación, la participación de los diferentes centros en este proceso. Gracias. Muchas gracias a todas las personas que hicieron sus consultas. Ahora tenemos un periodo para que las personas candidatas nos den su respuesta de ocho minutos para cada una, iniciando con doña Rosa María. Bueno, muchas gracias por todas las consultas. Voy, no voy a iniciar por el principio. Voy a aclararles que el periódico Acontecer es un periódico de la administración. Entonces, obviamente, en Acontecer saldrá lo que la administración apoye. Porque a pesar de que se había prometido un medio de difusión y de comunicación abierto para sustituir al Pasquim Patonet, nunca se dio. Entonces, por eso, no tenemos un medio de comunicación donde podamos comentar realmente lo que hemos dicho. Yo los invito, sinceramente, a leer mi plan de trabajo. Pero a leer mi plan de trabajo, no lo que dicen de mi plan de trabajo. En mi plan de trabajo, yo tengo como punto número uno, autonomía universitaria y normativa. Si alguien me ha seguido, sabe que soy estricta con la norma. Y más aún, me dicen doña Norma. ¿Por qué? Porque aprendí a manejar la norma. Y aunque no tengo la experiencia, doña Marley, ni, perdón, no solo la experiencia, la respeto porque es una persona estudiosa. Y no tengo ni el apoyo de don Luis Guillermo como persona, ni tengo la experiencia que a lo largo de sus puestos le han dado a los mismos. Resumo en mis investigaciones y en mis conocimientos lo positivo de los dos. Entonces, yo los invito a ustedes que al yo decir que vamos a regresar a respetar la norma, y así lo he dicho y así lo dice en la presentación de mi plan, donde efectivamente, he de confesar, no pude meter todo porque no tenía el conocimiento que tengo ahora al haber visitado los centros y al sentir sus preocupaciones. En alguno de los momentos, y a la compañera que hizo, alguna de las que hizo las preguntas del CONET, específicamente a la niña, ya le voy a decir, Jessica, le voy a decir, así como el artículo 1 de la ley de creación de la UNED indica de que somos una universidad para estudiar, para enseñar a través de los medios de comunicación social. Número 1, la radio. También indica en su artículo 5 que la UNED no tiene barrera, la UNED no es solo universidad. En el artículo 5 el CONET existe, no lo hemos eliminado y el CONET sigue, que el MEP consideró que no nos va a dar los recursos para seguir. Eso es una decisión política, interna y administrativa. No nos tiene que venir a decir el Ministerio de Educación si la UNED va a hacer respetar el artículo 5 o no. De mi parte, les prometo que, de ser la rectora, el CONET se mantiene, y así lo he dicho, ¿basado en qué? Basado en el artículo 5 de la ley de creación de la UNED. Más aún, si ustedes estudian el artículo 2 y vean que no lo tengo que leer, porque ya me lo aprendí. En el inciso H, dice que una de las obligaciones de la UNED es atender a la población adulta. Y no necesariamente la UNED, solo tiene que dar cursos de grado y posgrado. Que de todas maneras, cuando los damos, a los que somos funcionarios, perdónenme, no nos sirve de nada. Porque nos sirve en crecimiento intelectual. Pero la administración no se ha encargado de reconocernoslo salarialmente. Más aún, la UNED tiene el problema de que somos. ¿Por qué no nos posicionamos, don Luis Esteban? José Daniel, ¿luis Esteban dónde está? Luis Esteban, José Daniel. ¿Por qué no nos posicionamos? Porque resulta que la universidad no nos permite cumplir con el artículo 7 y el artículo 10 del reglamento de selección de personal o de estatuto de personal de la UNED. ¿Por qué no lo respetamos? Porque dice que la unidad de recursos humanos deberá seleccionar y capturar del mercado el mejor, la mejor población. Pero con los salarios que la administración nos obliga a amarrar. Con el cuento de que tenemos el 7% del FES y nunca hemos luchado para romper eso, tirándonos a las calles para luchar por nuestro bienestar. Es muy difícil hacer que el tutor se posesione. Compañeros, con respecto a la pregunta de... Vamos a ver si vamos... Rebeca, posición género. Por favor, lo que tenemos que hacer otra vez es respetar la norma. ¿Qué es lo que está pasando con género? Género se creó como un instituto para ver aspectos de género. El problema es que una vez más, por desconocimiento de la norma, la administración la está autorizando para que sea la oficina de género. Y hay una diferencia entre ser un instituto de género para promover lo que es academia en género y lo que es una oficina diferente de defensa de género que debería haber en la UNED. Yo, si llego a ser rectora, haría la división de los dos. Además, incorporaría en la UNED, que tampoco lo he puesto en el programa y que ahora lo voy a poner, una oficina de defensoría o de control interno que no lo hay. ¿Por qué? Todas estas problemas que se dan en las organizaciones, que no tienen freno, perdónenme, en la Federación de Estudiantes, se los he dicho, me preocupa de que no hay donde un proceso para denunciar, un proceso para dar seguimiento. Igualmente en el Consejo Universitario, se los he dicho, igualmente para la rectoría, no hay cómo denunciar las faltas de cumplimiento de los programas o las faltas de cumplimiento de los abusos que ahí se hacen. Entonces, por ahí iría. Proyectos de extensión, los invito a leer mi punto número dos. Ahí es muy claro. El centro universitario es el que se tiene que posesionar. Tenemos que hacer grupos de atención a la comunidad, cohesión con investigación y de ahí es donde tiene que salir la extensión. Sabanilla no tiene que decir qué es lo que se tiene que dar aquí en extensión, sino cada director o cada jefe de centro administrativo de acuerdo a las necesidades de la comunidad. Con respecto a la calidad y la tecnología, dice Aristóteles que no se requiere un gobierno perfecto, sino un gobierno práctico. Y yo les ofrezco practicidad. Primero, ya les he dicho, la primera acción que yo tomaría es quitar al rector de presidente del Consejo Universitario de la Asamblea Representativa. ¿Por qué? Porque no se puede servir a dos amos. El rector tiene que administrar equitativamente, no solo para uno, sino para todos. Desde esa perspectiva, me dedicaría primero a establecer cuál es el modelo de educación a distancia y establecer de qué manera tengo que llegar a los estudiantes. Y si un estudiante no tiene las posibilidades tecnológicas, buscaría cómo, en el A6 mil tablets que dicen que conseguimos del AMI, incorporo acá todos los proyectos para esa gente, si más alejada, no le vamos a dar tablet a todos, no podemos. Pero no es necesario darle tablet. ¿Por qué no hacemos un proceso de financiamiento? Y entonces cada quien se compra su tablet, le damos un disque beca. Y entonces, si una tablet cuenta 83 mil pesos, con un descuento ahí en la matrícula, cada uno lo podrá tener. La tablet no será la solución, será la forma en que aprendamos a usarla, combinada con un call center, o ahora que se llama APA, donde se le dé atención al estudiante. Seguiría en los siguientes seis minutos. Bueno, primero que nada, con base en la ley de creación de la Universidad Estatal a Distancia, el artículo 2 del Estatuto Orgánico de la Universidad establece, son objetivos de la Universidad Estatal a Distancia, atender preferentemente aquellos sectores de la población que por razones geográficas de trabajo o de otro tipo, no puedan asistir a los otros centros de educación superior. Eso es como una aclaración a la intervención de doña Rosa. El otro asunto que quisiera decir es lo siguiente. Voy con las tutorías. ¿Qué es la parte fundamental, volver a ser reiterativa, de la Universidad Estatal a Distancia? Lo que ya dije. Llegar a las poblaciones que no tienen acceso a la educación universitaria presencial. Desde sus orígenes, por el espíritu de la ley, es llegar a las poblaciones más alejadas del gran gap. Esa es la prioridad. Si esa es la gran prioridad, entonces los recursos deben distribuirse de la zona más alejada hacia la sede central. Hoy la dinámica es diferente, de la sede central a la zona más alejada. Por eso es que los estudiantes, o las y los estudiantes, no están recibiendo los servicios y el acompañamiento académico que requieren. Entonces es muy importante conocer cuál ha sido la trayectoria y la historia de la UNED para que realmente eso se pueda cumplir. ¿Hasta cuándo las tutorías? Bueno, voté por esta señora y le puedo garantizar que va a cumplir, porque me he caracterizado, fui tutora y he visto, y dije, he visto la realidad cruda de los estudiantes. Yo sé que hay alguien que dijo que acá, que porque ese discurso de que la UNED es difícil y que solo a los superdotados. No, no la veamos así. La UNED es una institución con una misión muy noble. Solo que estudiar a distancia no es fácil. Se requieren condiciones académicas, manejo del código escrito, manejo del código oral. Pero resulta que las poblaciones más alejadas son las que han tenido una educación primaria y secundaria cuestionable. Por eso es que el que trabaja en la UNED, mujer o varón, debe saber que debe hacer un doble esfuerzo, porque tiene que contribuir mucho a brindar el acompañamiento académico que los estudiantes requieren. Esa aclaración quiero hacérsela al estimado estudiante, porque no es así. O sea, yo quiero que salgan orgullosos, pero también que si una persona en educación presencial puede obtener una carrera en cinco años, quizás en la UNED va a durar un poquito más, pero va a salir y a competir tú a tú con la otra persona. El otro respecto, el CONET. Bueno, el CONET es un proyecto visionario, es un proyecto visionario. ¿Cuál es el error que hay aquí de interpretación? El CONET es un colegio que fue criado por el MEP, por el Consejo Superior de Educación. No le pertenece a la UNED, solo que se lo asignaron mediante un convenio a la UNED para que lo administrara. Pero no lo hizo bien. Si hubieran seguido las recomendaciones que esta servidora le dio en su momento a la administración, era que había que crear una infraestructura básica paralela a la UNED, no caerle encima a la UNED, sino una estructura, una gestión académico-administrativa paralela a la UNED. ¿Para qué? Para que no se cometieran los errores. Yo le decía a don Rodrigo, vea don Rodrigo, este proyecto vale la pena, para que hay que fortalecerlo, pero hay que definir una gestión diferente, porque hay que ayudarle a estas personas. Pero no, lo hicieron de una manera, como que fuera muy fácil, y al final, pues los resultados no fueron los mejores y fue valorado por el Consejo Superior de Educación y dijeron, ajá, esto no está funcionando. Entonces, ¿cuál es mi compromiso? Yo no sé si podría rescatar al CONED, porque tendría que ir a doblegar un acuerdo del Consejo Superior de Educación, porque fue el Consejo Superior de Educación el que dijo, no más. Haré todo mi mayor esfuerzo, pero sí le puedo garantizar que si no creo un sistema paralelo, para que la UNED pueda ofrecerlo por el artículo 5 de su ley de creación. O sea, puede ofrecer, para que los estudiantes puedan llegar a obtener el certificado de enseñanza secundaria. Entonces, con CONED o sin CONED, en otras palabras lo que estoy diciendo, la UNED tiene que ofrecer ese aspecto. Lo que no puedo decir acá, lo digo en los otros seis minutos que me quedan. Con respecto a la música, me encanta esa pregunta que hicieron acá. Yo, todos mis hijos son músicos, a pesar que hay unos que son ingenieros, otros que son antropólogos, empresarios, o que sea. Todos, la música. Porque es una de las partes fundamentales que alimenta el alma a las personas. Es como el lenguaje universal. La música es lo que une muchas veces, igual que el deporte. En ese sentido, más Guanacaste, todo esto por su… Bueno, y también lo tenemos en la zona afro-caribeña, ¿verdad? Cada uno tiene su propia identidad, sus propios valores, y eso hay que rescatarlo. Nosotros tenemos en la universidad la escuela de ciencias sociales donde tiene un programa de música, y sí considero que es necesario. Yo le indicaba en una oportunidad a un Francisco, que es el encargado de la carrera, que por qué no fomentábamos en los centros universitarios el rescate de estos aspectos, no solo lo folclórico, sino el desarrollar ciertas habilidades de los niños y las niñas por la música. Porque, bueno, yo soy de matemáticas, pero definitivamente la persona hay que mirarla de manera integral, no es solamente la parte intelectiva, también la parte espiritual, y en ese sentido la música contribuye. En mi programa yo menciono la importancia de la diversificación curricular. Es una moción del tercer congreso universitario que al día de hoy, que fue aprobada en el 2006, no se ha cumplido. Y yo sí le puedo asegurar que mi compromiso es más bien que la oferta que tenga la UNED sea para que responda a las necesidades. En la portada del brochure que yo les doy, dice, lo que quiero es una universidad que esté vinculada a las regiones, y digo, a profundizar las necesidades de las regiones y de los distintos sectores de nuestra sociedad, pero los que están más cercanos a los centros universitarios. Esa es mi gran aspiración, la plena desconcentración de los servicios académicos y administrativos y de vida estudiantil. Tiene razón, Lined, cuando habla de ese acuerdo, Lined, ¿cuál ha sido mi participación? Cuando volví ahora al consejo universitario, dije, tres aspectos quiero, y se lo dije así al rector que está actual, del presente como los otros miembros del consejo universitario. ¿Por qué? Porque a mí me tocó liderar la política del 2010, ¿verdad? El acuerdo ese, desconcentración. En aquel entonces, don Rodrigo Arias tenía sus dudas y yo le decía, no le tenga temor, no le tenga temor, como cuando le dije también en 1987 al consejo universitario, no le tengan temor a la conformación de la federación de estudiantes, no le tengan temor a la participación de los estudiantes en la toma de decisiones, lean las actas, ahí está, y yo lo digo. Bueno, había que hacer este proceso. ¿Que hay resistencia al cambio? Sí, yo lo sé. Pero es la única manera, necesitamos que los compañeros y las compañeras de la sede central comprendan que la universidad son los centros universitarios, que el quehacer académico de los centros universitarios se desdobla en los centros universitarios, o sea, perdón, la universidad, su quehacer académico, docencia, investigación, extensión, no se hace de la sede central, se tiene que hacer en relación con los centros universitarios. Como ya se me va a acabar el tiempo, voy a quedar parcialmente acá y yo iniciaré después con estos seis minutos para poder completar los demás temas en relación con este asunto. ¿Sigo? Ok, entonces, a partir de ahora empiéceme a contar porque yo dos minutos, vea que tengo siete minutos, seis segundos adicionales. Ok, Lineth, ¿qué he hecho? Va a decir doña Malden por eso. Bueno, además de que aquí está la política, aunque sea en papel, le dije al señor rector, tres cosas quiero. La transformación de la oficina de recursos humanos. Una oficina de recursos humanos que se ponga un clavelito en el ojal y que las personas tengan confianza, que se les valora por sus calidades académicas, por sus atestados, pero no por clientelismo político ni por nada más. Segundo, quiero que realmente la universidad cuente con una vicerectoría de planificación que planifique, porque aquí las cosas no se planifica, y se repartimos, yo le llamo a los chumicos, ¿verdad?, los dineros, de una manera con muy buena intención, pero realmente no calzan ni los objetivos con la repartición de los chumicos. Al final, se gastan los chumicos, pero no sabemos si todos los objetivos se lograron. Y tercero, que sea una realidad la plena desconcentración de los centros universitarios. Este acuerdo del año 2010, que fue escrito por esta servidora porque me tocó, dice con claridad que debe haber un plan de acción, que debe haber un plan de desconcentración de centros universitarios, que debe, acá en marzo de cada año, debe darse un informe al consejo universitario para ver de qué manera se van conciliando la situación de manera conjunta. Pero, nada de eso hacen. Se van en comisioncitas y comisioncitas van, comisioncitas para acá, para allá, pero no quieren tomar decisiones. Y ese es el problema, Linné. Hay un doble discurso, perdóneme, pero hay un doble discurso. Al final, no quieren tomar decisiones, yo sí las quiero tomar. Ya Dios no me da tanta vida, y eso se los puedo asegurar, pero he dado mi vida a esta universidad. Ya si esta es una oportunidad, no puedo llegar a la rectoría, que es mi gran aspiración, porque no he sido ni jefe, ni directora, ni vicerectora, nada, nada más la he luchado para llegar a los puestos que se toman decisiones más altos para direccionar a la universidad para donde tiene que ir. Lo acepto con la mayor naturalidad. Pero les puedo asegurar que si esta servidora llega, el acuerdo de marzo del 2010 se llega a cumplir. ¿Por qué? Porque esa es la UNED, la universidad que debe detenerse. Vamos a ver, hoy se defienden como que la universidad es la tecnología, de que la segunda, que la tercera, que la cuarta, que la quinta generación, por Dios, todos tienen un bendito teléfono móvil. La UNED no es una tecnología, no son las paredes, son las personas. La tecnología cambia, lo que hoy es novedoso mañana ya caduca. Por Dios, no confundamos eso. La educación a distancia hay muchas maneras de darla. ¿Cómo la dábamos hace 37 años? Veníamos aquí a dar tutorías, siempre las dimos. ¿Por qué ahora no se dan? Porque tenemos poco presupuesto, ¿qué es la excusa que dan? Pues hace 37 años teníamos menos. Lo que pasa es que no hay voluntad. ¿Me explico? Al final hay un doble discurso. Quieren llegar con la tecnología, pero bueno, ya yo me doy cuenta, llegan con la tecnología y los pobres estudiantes no tienen acceso a la tecnología, no tienen conectividad. no, es un instrumento muy poderoso, muy valioso y tenemos que contribuir a cerrar esa brecha digital. Pero hagamos las cosas bien, hagamos las cosas bien para que realmente nuestros estudiantes puedan cumplir. El rol de los centros en la parte de extensión. Vea, Linette, yo creo que si usted se lee, tal vez el brochure no sea tan específico, pero si se lee el plan que está en el bloco, yo creo que a lo largo de todo lo que yo escribí, que no es una construcción personal, es lo que ha dicho las monciones del segundo congreso, del tercer congreso, los lineamientos de política institucional, 2001, 2006, 2007, 2011. Es una construcción, la UNED es la construcción de muchas personas. La UNED no se hizo en el año 2009. Cada administración, cada vez que llega, llega diciendo que todo lo que, como que si recogiera una cosecha y a partir de ahora está mucho mejor. Yo no la miro así, porque he estado en todo el proceso, la observo y digo, Dios mío, ¿qué está pasando? La UNED no nació así. Entonces, para mí hay que fortalecer los proyectos de las CRI. Para mí lo que logró don Rodrigo Arias, al César lo que es del César, el fondo de la educación superior, el fondo del sistema para apoyar las CRI, lo hizo y con eso desarrollaron, decimos, músculo, muchos compañeros y compañeras para poder hacer proyectos y hay que reconocer eso. Si no éramos tenido esos fondos del sistema, la universidad jamás hubiera podido hacer proyectos de investigación y extensión, pero al César lo que es del César. Sé que la administración actual le da unos recursos a los administradores y administradores para poder desarrollar alguna gestión interna, pero eso no es suficiente. Lo que necesitamos es la autonomía de gestión, avanzar. Yo no pretendo hacer muchas cosas en cinco años, pero sí hacer un cambio de cultura en la gestión. o nos vamos hacia los centros o trabajamos por los centros y trabajamos por los estudiantes o la UNED va a ser elitista, se va a convertir en una universidad para unos pocos y eso es lo que yo no quisiera que pasara. La otra pregunta que me hacían era con respecto a ver si me queda alguna, la calidad del acompañamiento, yo creo que lo de las tutorías ya lo resolví. Lo que sí le puedo decir es esto, yo quisiera que los centros universitarios se constituyan realmente generadores de pensamiento en espacios académicos y en ese sentido es ahí donde deben nacer los proyectos de investigación, de extensión y de docencia. Son los centros los que deberían de poner las reglas, pero no para mandar, para sentirse poderosos, sino porque es ahí donde la universidad se desdobla y es ahí donde nosotros brindamos nuestros servicios académicos. Con esto concluyo y cualquier duda ahí tiene mi blog y me pueden mandar consulta. Muchas gracias. Bueno, como lo dije y lo mantengo, las buenas ideas de mis compañeros en mi administración las aplicaré. Pura vida. Voy a tratar de ser concreta, correcta y exacta con las preguntas que me faltaron. Doña Linet, la desconcentración y la participación. No se puede liderar un proyecto de desconcentración si no participamos todos. Si todos los encargados de los centros y no solo los encargados de los centros, el personal de los centros con apoyo de estudiantes no participan en ese proceso, no va a ser un proceso sentido propio. por lo tanto no podemos delimitar a la gente. ¿Cuál es uno de los mayores problemas de la UNED? La UNED tiene leyes y procesos muy buenos y dice el Congreso de Centros Universitarios, los congresos, pero al final la administración por estar dispersa en una serie de cosas no los ejecuta. Yo por eso he dicho no creo en los congresos ahorita porque perdieron credibilidad y ahora legalmente muchos de los congresos y muchas de las ponencias que se debieron haber ejecutado no se pueden ejecutar porque ya perdieron en el tiempo la efectividad. Entonces yo no voy a mentir a decir voy a hacer cumplir todo lo que se dieron los congresos, tendríamos que hacer una reunión para ver qué de eso hay que rescatar. Pero acuerdos como este donde un grupo de pensadores definieron qué era lo que se necesitaba para los centros que son la cara de la UNED hay que ejecutarlos, es que ni siquiera hay que cuestionárselos, tenemos que luchar por eso. Con respecto a la calidad de la tecnología Emilia le contesté a Cintia esa la voy a dejar de última a José Daniel acciones para tener aquí los tutores decidirlo que sea doña Aline la que diga para el cuatrimestre siguiente hace un estudio previo y dice las tutorías que en prioridad se deben tener aquí son esta, esta y esta si ella lo decide por un conocimiento propio ella le dice a la cátedra mándeme estas tutorías tenemos cuatrocientas plazas para tutores que a cuarto de tiempo son mil doscientos tutores pero qué ha pasado la administración no les ha dado propiedad la administración no los tiene parte de la UNED entonces ellos trabajan como una extra así es que se acomodan los horarios para estar allá y no se toman en los centros regionales qué diferente si tuviéramos tutores de centros regionales donde nuestros mismos funcionarios que ya han crecido les damos la oportunidad de que en las tutorías yo le diría si esa gente estaría o no estaría identificada y lucharía por ganarse un espacio son decisiones tomar decisiones y se tendrían aquí de inmediato con respecto a Luis Esteban Luis Esteban acciones para atender a ese pobre compañero que la vida lo llevó a estar en esa situación tan difícil que el encargado de cátedra se arrolle las mangas y que le venga la atención personalizada eso es una decisión no hay que darle mucho pensamiento es tomar una decisión llame usted a la cátedra dígale y si no no necesito ser rectora espero defender mis derechos laborales y regresar a ser jefe de recursos humanos llámeme y yo hablo con el encargado de cátedra a ver si a ese señor lo sacamos o no lo sacamos y no en un año sino en un cuatrimestre por último Cintia le agradezco la pregunta que usted hace ¿cuál ha sido mi experiencia en este proceso electoral? una experiencia enriquecedora que me ha hecho estudiar en paleta que me ha hecho llegar a respetar al tribunal electoral de esta institución porque por primera vez se ha arrollado las mangas y ha hecho lo que tiene que hacer ha sido una experiencia donde he aprendido a compartir con una señora con la que he tenido muchas diferencias pero cada día la admiro más ha sido una experiencia donde por una situación que no quiero ni puedo explicarme cada día me decepciono más del señor Luis Guillermo Carpio que aprovechándose y prevaleciéndose de su cargo no sólo toma decisiones de no respetar a un grupo con el que se vea comprometido sino que aprovechándose de la posición de rector que tiene porque no quiso renunciar a su puesto llama a nuestra asociación o federación de estudiantes para que nos acompañe y en una forma poco ética en todos los centros se queda después reunido con los estudiantes y toma las decisiones y toma los acuerdos que nosotros sacamos que sacamos de ustedes que nos están aportando y empieza a dar soluciones adelantadas para resolver lo que en cinco años no resolvió es una decepción es una falta de ética don Luis Guillermo y no estoy diciendo nada que no sea cierto no puede ser que después de que nosotros y el tribunal haya hecho todo su esfuerzo él se aproveche ¿por qué? porque no puede andar en el carro del Teonet porque seguro doña Marley y yo tenemos lepra y él no puede viajar con nosotros eso no es justo creo que todos tenemos un papel y como funcionarios como estudiantes tenemos que respetar desde nuestra vestimenta donde tenemos que vestirnos de acuerdo a el puesto en que estamos hasta nuestra ética no puede ser él tiene dinero para andar su carro para arriba y para abajo ¿cómo no? si él se resolvió su salario su situación salarial y a todos los demás que estamos participando en esta actividad nunca nos resolvió el salario lástima que a las personas que han trabajado duro ahora se les cuestiona a los encargados de centros que los llevaron a una pasantía a España porque haya tomado la decisión de mandarle la pasantía en este momento 62 personas dos miserables millones de colones que le dio y que ahora los cuestionen porque dio las pasantías en este momento son 62 votos y 90 porque también mandó a los directores y por último no puede ser que a ciento y resto de funcionarios en esta época le diera la dedicación exclusiva lo cual le favorece con su voto eso no se hace don Luis Guillermo y señores de la federación procuren no quitarnos la gente ni hacerles privilegios ni hacerle compadecencia de estudiantes en momentos como el 30 de mayo porque eso para eso son estos espacios muchas gracias antes de concluir con la con el cierre por parte de doña Marlene y doña Rosa este nada más quiero indicarles algunos aspectos el empadronamiento estudiantil por medio del cuaderno aquí en el centro universitario es hasta mañana esto porque las personas del centro nos tienen que enviar el cuaderno al tribunal electoral allá en Sabanilla y nosotros tenemos que pasar esa información este a la a la a la web y luego el del primero el primero de junio perdón es el tiempo para que lo hagan por medio de de la web por medio de la página de la universidad en el entorno de estudiantes y también comunicarles que el jueves 22 de mayo es el debate que está organizando el tribunal electoral universitario en conjunto con este el programa de audiovisuales a las 9 y 30 m en el Paraninfo Daniel Oduber en Sabanilla también va a ser transmitido por Onda Unet también va a ser transmitido por audiovisuales y por videoconferencia para que ustedes entonces estén atentos a ese debate le doy entonces ahora los dos minutos de cierre y este les pido puntualidad en ese cierre por favor a la señora Rosa María Vindas buenas muchas gracias compañeros por la atención brindada les pido si he sido muy enfática hoy y alguien se sintió mal por lo que he dicho tengo las pruebas del caso con mucho gusto fuera de estos escenarios daré solo me faltó una pregunta una pregunta muy positiva que me faltó de resolver cómo mercadear a la universidad es tan fácil mercadear a la Unet tenemos 14 carreras acreditadas no en San José sino en todo el país yo les digo que si hacemos con nuestro radio Onda Unet con nuestra proceso de audiovisuales hacemos unos cortos para ponerlos en televisión explotamos las competencias que se desarrollan en nuestros estudiantes de automotivación de autogestión yo les cuento que si le invertimos un poquito en publicidad si esta universidad no va a ser atacada por una serie de empresas más aún si cumplimos con la vinculación con las empresas privadas y públicas yo les aseguro que ese es el mejor mercadeo que le hacemos a la Unet si le damos seguimiento a nuestros egresados si le damos acompañamiento a nuestros estudiantes para saber por qué salen por qué vienen y si les damos un lugar de cultura donde compartan ex estudiantes y donde tengamos cultura música yo les cuento que todas esas son formas de mercadería a la Unet y lo más importante el tipo de seres humanos que tenemos acá compañeros muchas gracias y espero de que se lean mis planes de trabajo les aseguro que si quieren un cambio en la Unet si quieren posesionar la equidad y justicia voten una Unet novedosa voten por Rosa muchas gracias bueno primero que nada mi sincero agradecimiento por la paciencia y tolerancia de estar y escucharnos hoy si en algún momento levanto la voz o etcétera siento que decirlo en todos lados lo hago por la pasión y la demencia y el cariño que le tengo a esta universidad pero no porque esté enojada todo lo contrario detrás de estos anteojitos hay una mujer muy comprometida y muy sensible decirle que aspectos importantes que quiero destacar en un único momento es que nuestros mejores divulgadores nuestros mejores promotores si lo hacemos bien son nuestros estudiantes y nuestros graduados lo que yo no quisiera es seguir pensando que muchos estudiantes se gradúan a pesar de la Unet y eso es lo que más me duele y yo quisiera que el asunto fuera diferente que el personal académico y el personal administrativo tengan mejores condiciones laborales y que realmente se potencie en el personal que hoy tienen los centros universitarios muchos han logrado su maestría sus licenciaturas y yo creo que muchos de ellos pueden contribuir a trabajar mejor o incorporarse en las actividades sustantivas de la universidad también decir que si bien el salario no es lo más fundamental porque lo fundamental es la motivación y el compromiso que pueda tener una persona con la institución pero para eso se requiere ser parte de yo lo que les ofrezco es una rectoría de puertas abiertas participativa con claridad de qué vale es el proyecto de la universidad y decirles además que es necesario rescatar proyectos importantes que han estado en el pasado que no le hemos dado la atención suficiente que es el estudiante facilitador estudiantes avanzados que puedan contribuir con la universidad y además el tutor regional de tal forma que se puede incorporar en la vida académica que tienen con la institución quiero decir simplemente y acabar con estas últimas palabras mi agradecimiento fraternal mi sincero agradecimiento por escucharnos los invito a leer mi plan de trabajo y a enviar las consultas y tengan plena seguridad que yo soy una mujer muy respetuosa aceptaré la voluntad de la comunidad universitaria pero la mejor propuesta soy yo se los puedo garantizar bueno como les indicó doña Marlene los planes de trabajo de cada una de las personas candidatas tanto de estas señoras que se encuentran hoy acá como de don Luis Guillermo Carpio se encuentran en el este en en la página del tribunal hay un link donde viene tribunal electoral el proceso de rectoría ahí los pueden ustedes encontrar los pueden bajar este agradecerles mucho la asistencia a las personas que se encuentran acá por cuestiones de protocolo y por la actividad que ya además pues está un poquitito pasada yo voy a cerrar acá les agradezco a ustedes y les agradezco a las personas candidatas la participación y ahorita entonces nosotros este vamos a cerrar y les agradezco mucho mucho esto ok vean por cuestiones